Hoy te vengo a enseñar esta cámara GeoVision que ofrece una vigilancia increíblemente discreta. En la caja tenemos lo básico, indicaciones para descargar lo necesario escaneando este QR, un listado de lo que contiene el empaque, o sea la caja, tenemos el codificador que es el que le da las funciones a la cámara, unos soportes para el montaje, desde luego la cámara, y finalmente unos tornillos y chazos también para el montaje. Como te dije antes, esta cámara permite una vigilancia discreta, por tanto tiene una lente compacta de 2 megapíxeles para instalarse en sitios con espacios limitados. Cuenta con un sensor CMOS de 1 a 2,8 pulgadas de escaneo progresivo y super baja iluminación, además de contar con la tecnología Deep Learning o Aprendizaje Profundo. Este módulo es compatible con nuestro software BMS, lo que le permite ejecutar las funciones de IA, alertas en tiempo real, reproducción de eventos y más, además de contar con las siguientes características. Triple transmisión desde H.265 a H.264 y MJ-PG. Una ranura para tarjeta microSD para el almacenamiento local, audio bidireccional, 8 entradas de sensor y 4 salidas de alarma, analíticas de video potenciadas con IA como objetos perdidos, cruce de línea, entre muchas otras. Ahora sí, lo que todos estaban esperando. Vamos a poner a prueba esta cámara. Lo que hicimos acá fue conectarla al módulo y la pusimos en una ubicación con un buen ángulo para realizar el conteo. Estas analíticas son potenciadas con inteligencia artificial y podemos ver que funcionan perfectamente. En resumen, esta cámara es una excelente opción para aquellos que buscan una solución de vigilancia oculta y de alta calidad, además de tener un precio alrededor de los $430. La cámara tiene un diseño compacto y discreto que se puede instalar fácilmente en lugares con espacios limitados o donde se requiere una vigilancia sigilosa. Si quieres saber más sobre esta solución, puedes obtenerla en los enlaces que te dejo en la descripción o también puedes contactarnos. Siempre respondemos.